El derecho a saber es de todas y todos. Acompáñenos a descubrir más sobre una herramienta fundamental para el acceso a la información pública en México, la Plataforma Nacional de Transparencia. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Aquí dialogaremos con especialistas para resolver tus dudas sobre el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales. Descubre con nosotros por qué estos son derechos que nos abren la puerta para ejercer otros, como la salud, la educación, la seguridad, entre otros, y que estos nos sirven para mejorar nuestras vidas y a la comunidad. Hoy hablaremos de una herramienta primordial que nos ayuda a ejercer estos derechos y que todos los podemos utilizar, la Plataforma Nacional de Transparencia. Por eso nos acompaña el comisionado Oscar Guerrafort. Bienvenido, comisionado. Muchas gracias por acompañarnos. No, es un placer estar aquí en este programa del INAI, del Derecho a Saber. A tus órdenes y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, comisionado. Y bueno, pues seguramente alguna vez te has preguntado en qué se gastan tus impuestos, por qué una obra no se concluyó en el tiempo previsto y sigue obstruyéndote el paso todos los días, o simplemente quieres saber o tener las pruebas de los logros que presumen los gobiernos, pues para eso sirve justamente la Plataforma Nacional de Transparencia. A través de ella puedes consultar información que ya está publicada, como los salarios de los funcionarios, los organigramas o los contratos. Y si no está esa información, puedes hacer una solicitud de acceso a la información, que no es otra cosa más que mandarle una pregunta a las instituciones públicas, y lo puede hacer cualquiera, incluso estando fuera del país. Pero bueno, antes de adentrarnos al tema, conozcamos primero la visión ciudadana. Sí, considero que ciertos puntos sí son importantes para nosotros como ciudadanos conocer, a fin de estar informados, a ver cómo está funcionando realmente, y así yo creo que hasta serviría que dejamos de criticar o de tener dudas si el gobierno está actuando de manera correcta o no. Para que la conozca y sepa más de lo que la gente realmente entienda y esté convencida de lo que hay, porque luego no sabemos si hay que preguntar, hay que saber más. Sí, sí sabía que existía, de hecho en algún momento en la universidad, en una clase que se llama Derecho de la Información, nos invitaron a hacer una solicitud justo a la plataforma que comenta para saber en qué se estaba utilizando para tal rubro, tanto del gobierno local como estatal y como el gobierno federal. Era una solicitud que se hacía mediante la plataforma. Se me hace importantísimo como el hecho de decir, oigan, hay que ponernos a investigar más, hay que ver más, y la verdad es que las generaciones, la mía, las más grandes, o sea, somos un poco desinteresadas, o más que nada, pues ya decimos, no, pues ya, ya no sabemos qué pasó, quién sabe qué habrá hecho, y las generaciones que están viniendo y las generaciones mucho más chicas dicen, oye, pero por qué no lo voy a encontrar y tal, y mira, lo busco, y entonces, y en herramientas como las que ustedes nos están proporcionando, evidentemente, pues ya está toda la información, ya nada más es tener la iniciativa de buscarla y bueno, determinar de buscar todo lo que necesitas y todo lo que quieres saber. Bueno, comisionado, ahora sí entremos en materia, y como escuchamos a la gente, hay algunos que sí conocen de qué se trata el INAI y la Plataforma Nacional, pero sobre todo, para quienes no saben mucho del tema, comisionado, quisiera entrar preguntándole, ¿qué es la Plataforma Nacional de Transparencia y quién puede usarla? La Plataforma Nacional de Transparencia es un desarrollo tecnológico que está previsto en la Ley General de Transparencia y la pueden utilizar toda la gente, esa es su misión, cualquier persona, no tiene que ser un ciudadano, puede ser hasta no nacional, puede ser un mexicano que esté fuera del país, la plataforma funciona los 365 días del año, las 24 horas, y su propósito de la plataforma y que está claro en la Ley General, es el instrumento tecnológico que permita a la gente hacer solicitudes de información, pero de una forma fácil a través de los mecanismos electrónicos, imagínense haciendo uno, yo te voy a hacer una solicitud a una dependencia, pero está tres horas de mi casa, no voy a llevar la solicitud en escrito material como se le dice, y luego regresar por la respuesta, etc. Aquí es muy fácil, en algún tiempo que uno tiene disposición, puede meterse a la plataforma, www.plataformanacionaldetransparencia.org.mx y ahí hacer la solicitud, pero como su nombre lo dice, es nacional, uno puede hacer solicitudes porque mucha gente cree que solo es al ámbito federal, al ejecutivo, o sea, a las dependencias del presidente, no, es al ámbito federal y no solo al ejecutivo, al legislativo, o sea, al Congreso, al Poder Judicial, la Corte y todos los jueces, a las universidades, a los partidos políticos, a los sindicatos que reciben recursos públicos, pero no solo a nivel federal, sino también de las 32 entidades federativas, yo puedo ahorita meterme y a lo mejor si yo hago una pregunta a Durango, a la Secretaría de Salud de Durango, se la puedo hacer, o también al Poder Legislativo de Durango, a todos estos sujetos, y también a nivel municipal, se pueden hacer, entonces, hoy la plataforma tiene lo que le llamamos sujetos obligados, dependencias a las cuales yo les puedo hacer una solicitud de información, más de 8 mil, alrededor de 8 mil 100, 100 dependencias a las cuales, y ese es el propósito, facilitarle, pero también por ese mecanismo va a recibir la respuesta, no va a tener que ir, tal, tal, y aparte la plataforma, al ser un medio electrónico, pues evidentemente quita un asunto que es muy importante, que permite que las solicitudes sean anónimas, ¿por qué? Porque finalmente es información pública, a mí como dependencia no me interesa a quien me está preguntando, porque me está preguntando algo que es un bien público y cualquier pueda disponer, y esto también evita que en algún momento, y ha sucedido en el pasado, que pueda haber una represaria contra una persona que es un tipo de pregunta y que le molesta a un funcionario público, entonces también permite el anonimato, y por este medio, también, si la respuesta no es la que el ciudadano está esperando, primero si no hubo respuesta, ya hay que decir que ya casi eso no existe, hay muy pocas, pero la respuesta fue incorrecta, fue incompleta, o como decimos aquí, le preguntó por Chana, le contestaron por Juana, entonces puede meter lo que se llama un recurso de revisión, que es una inconformidad, y entonces nosotros, si es del ámbito federal, resolvemos, y si es del ámbito de los estados, hay un órgano de transparencia en cada uno que resuelve. Estos son los dos módulos, son cuatro, ahorita explicaré otros, pero la plataforma está hecha para los ciudadanos para que la utilicen y puedan preguntar todo lo que ellos quieran y si no hay respuesta o la respuesta de nuestra actoria, puedan interponer su queja para que nosotros resolvamos y si tienen la razón, como es en el 70% de los casos, se le ordenará a la dependencia la entrega de la información. Justamente ese es un punto relevante, comisionado, porque prácticamente el INAI funciona como un defensor de los ciudadanos, de quienes hacen una solicitud de información y que probablemente una institución no entrega la información correspondiente, es el INAI quien analiza el caso, quien lo debate, hay toda una serie de profesionales que están revisando los casos, luego los discuten en comisiones y finalmente determinan, justamente. Así es, yo creo que el INAI es una institución que fue concebida por el Estado mexicano para garantizar, por eso se llaman órganos garantes, tienen que garantizar el pleno ejercicio del derecho al acceso a la información que es un derecho fundamental plasmado en la Constitución en el sexto Constitucional y también deben garantizar otro derecho que nosotros también tutelamos que es la protección de los datos personales y también debe decirte que en la plataforma también puedes hacer solicitudes de datos personales. Tú quieres conocer tu expediente médico, tú quieres saber tus horas cotizadas en el Seguro Social, puedes hacer. Aquí la única diferencia es que a la hora de que te den la respuesta tú tienes que pasar por ella a un lugar físico que te indicarán porque tienes que identificarte, no vayan a darme el expediente médico a mí, a otra persona, entonces tengo que identificarme. Pero las solicitudes se pueden hacer vía también la plataforma. entonces ese es nuestro papel. Yo diría somos un puente, me gustó una de las personas que hablaba como un intermediario, somos un puente entre la sociedad, entre los gobernados y los gobernantes para que, digamos, esta información fluya. Evidentemente, por ejemplo, hoy tenemos que de cada 100 solicitudes, no es que se hagan 100, vamos a ver cuánto se hace, de cada 100 solicitudes tenemos un promedio cinco solos se vuelven una queja y de esas cinco, tres y media, cuatro, le damos la razón al ciudadano o al que interpuso la queja. ¿Quiere decir que en 95 las respuestas fueron correctas? Yo espero que sí. No lo sé porque no las conozco. A lo mejor dice el ciudadano, no, pues yo hasta aquí ahí muere, ya no quiero. Pero hemos tratado cada vez, digamos, de que las respuestas sean, y también difundir entre la gente que si la respuesta que no se quede ahí, no es un trámite forzado, no necesita un abogado, no cuesta nada, simplemente decir yo me quejo porque no me respondió lo que quería o la respuesta fue incompleta. Por medio electrónico, por la plataforma y nosotros ya hacemos lo que se llama la suplencia de la queja y ahí es la parte que a lo mejor sí nos ponemos de parte del ciudadano y entonces ya luego aplicamos la ley y lo que dice la ley, si esa información es pública, te ordeno. Si, sí cae en un causal de reserva que la ley también lo dice, entonces le explico porque muchas veces al ciudadano no le explican, entonces le digo, está bien, pero le tienes que explicar y hacer lo que se llama una prueba de daño, comprobarle porque esa información no se la puedes dar en estos momentos. Exactamente y también, comisionado, lo que hemos detectado es que a veces hay este argumento de que es el INAI quien niega la información, pero en realidad ¿quién tiene la información, comisionado? Sí, nosotros al ser un intermediario y la plataforma se vuelve el instrumento tecnológico para facilitar que hay que decir también, ya tenemos un app para que la gente la pueda bajar, es gratuita en las dos tiendas y a partir de ahí de su teléfono puede hacer solicitudes, yo puedo ir en el metro y de repente decir, ay bueno, pues yo quiero saber este tipo de, por ejemplo, alguien, un joven un día me dijo, no, pues yo pregunté cuáles van a ser los conciertos gratuitos que tienen programados en el Zócalo para este año, pues para irme organizando con mis cuates, entonces puedo ir a hacer esa solicitud y ahí enviarla, obviamente todo es gratuito en ese sentido y por ese mismo ahí en mi teléfono recibir la respuesta en ese sentido, entonces, pero el INAI no tiene la información, el INAI simplemente es trasladar la pregunta a la dependencia y la dependencia es quien la tiene, la plataforma no contesta, la plataforma solo es un instrumento, pero la información obviamente es responsabilidad si nos preguntan cosas del INAI entonces ahí sí somos responsables nosotros. Para ejercer tu derecho al acceso a la información yo recomiendo a todas las personas que puedan usar la plataforma nacional de transparencia, su domicilio electrónico es www.plataformadetransparencia.org.mx a través de ella podrás hacer solicitudes de información si no te contestan bien interponer tu queja o también consultar toda la información que está ahí ya disponible que han publicado todas las instituciones en nuestro país de las 32 entidades de los municipios y también de la federación por favor te acompaña el INAI a ejercer tu derecho. Esto era un punto muy importante aclarar comisionado pero bueno antes de que sigamos con la charla lo invito a que también veamos que es lo que ha sido publicado recientemente en medios digitales justo sobre la plataforma nacional de transparencia y su utilidad vamos a verlo arroba Penilei Ramírez la democracia necesita organismos que vigilen las obligaciones de transparencia y no dependan del ejecutivo y por ende del gobernante en turno va a hilo con trabajos que considero geniales y usaron herramientas de transparencia y al arroba INAI México hashtag periodistas por la transparencia por la transparencia arroba serendipia data hashtag periodistas por la transparencia gran parte de nuestro trabajo está basado en datos y documentos obtenidos por medio de solicitudes de acceso a la información pública hechas por medio de la hashtag PNT del arroba INAI México arroba pájaro político en este hilo te presentamos una lista de investigaciones que Animal Político realizó en los que fue indispensable el trabajo del INAI para que los funcionarios entregaran la información hashtag defendamos al INAI hashtag periodistas por la transparencia bueno comisionado pues estuvo súper interesante esto que vimos de los compañeros colegas ahí sí digamos que estamos en un terreno completamente de mi cancha que es para qué ha servido el acceso a la información en materia periodística cómo contarles a los ciudadanos también que eso que ven o que leen en estas investigaciones periodísticas tuvieron un soporte a través del ejercicio de un derecho como el acceso a la información pues la verdad primero hay que decir que los medios de comunicación pues son aliados evidentemente del acceso a la información es un material un insumo que ellos utilizan cada vez más en su trabajo como un elemento adicional a todo lo que digamos lo que investigaciones que hacen otras fuentes etcétera pero este es un insumo importante a mí de verdad me da mucho gusto en la mañana cuando leo las índices de noticias pues ver muchas noticias que ya nos dan el crédito a la plataforma este de que encontraron tal información porque como decía la plataforma es un instrumento creado por ley hablamos de dos módulos donde hago solicitudes e interpongo quejas pero hay uno muy importante que es el de obligaciones de transparencia por ley y también en el bloque anterior alguien se refería que sería importante es una obligación hoy de las dependencias publicar toda la información que la ley les marca y que es bastante información son 48 obligaciones genéricas 122 específicas y ahí está la información todos muchos compañeros de medios de comunicación pues ya saben digamos cómo encontrar la información y entonces pues nos hablan de cuánto se gastó en material digamos de curación y cuánto se gastó hubo uno muy bueno que es una comparación entre cuánto se gastaba una 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 delegación en México bueno una alcaldía entre digamos dinero para festejos y cuánto había gastado digamos para medidas preventivas como gel etcétera y ganaba la de los festejos sobre otras pues obviamente las clases las clásicas de las remuneraciones otras que si fulano es pariente no sé qué y está ganando acá lo cual yo siempre he dicho bueno ser hijo o primo de alguien y trabajar no está prohibido sino pobre gente que sea pariente de alguien el problema es que esté ahí digamos por un tráfico de influencias y que no tenga el perfil etcétera entonces cada día también uno muy bueno cuando sucedió el lamentable accidente de la línea 12 del metro pues gracias a la plataforma pudieron encontrar el contrato que tiene el metro con la aseguradora y ver las condiciones de la aseguradora que para la gente que se transporta en la línea 12 entonces yo diario cada vez a veces a mis compañeros comisionados yo y de todo el país les mando yo creo que un día ya los voy a hartar pues de todo lo que ahí sale etcétera etcétera por ejemplo también una muy buena alguien se puso a comparar los sueldos de los presidentes municipales desde el estado de Puebla para ver si es cierto porque muchos habían prometido ganar menos si lo habían cumplido o no y fue chistoso porque la mitad si lo cumplió pero la otra mitad no lo cumplió y los ponía como semáforo no verde o rojo según tipo de cosas entonces ahí hay mucha información y estoy hablando de casos muy específicos aunque hay lo que yo llamo los macro casos del acceso a la información el caso Bredeis el caso digamos de Casa Blanca el caso de la estafa maestra que gracias al acceso a la información no solo como esa fuente quiero ser claro sino con otras fuentes por ejemplo la estafa maestra cruzada con resultados de la auditoría etcétera etcétera pues se llega a una serie de conclusiones con 37 solicitudes y esa investigación pues tiene un impacto impresionante en el pensar de las gentes y en sus decisiones políticas y esa es una solicitud o 37 solicitudes que impactaron digamos no sé a 60, 70 millones de mexicanos entonces cuando me dicen oye es que solo hay un millón de solicitudes anuales en el país digamos no sé si son muchas o pocas esa no es la discusión la discusión es el impacto que tienen en la vida particular porque también son los que digamos el impacto micro la gente que preguntó o encontró los requisitos en un programa social y vio que era elegible y se metió es un impacto a la mejora individual y está este de los macro impactos que digamos como yo le llamo pues los medios de comunicación son extensionistas del beneficio de estos derechos porque le ponen a la gente sacando información pública de la PNT del CIPOD y otras fuentes pues le ponen digamos la información para que ella tome su opinión exactamente comisionado ahí hablaré del caso que sí conozco que es la estafa maestra definitivamente sin el acceso a la información no tendríamos probablemente la estafa maestra tal y como la conocemos entonces para nosotros sí significó una herramienta indispensable para poder tener esta información y sobre todo comisionado el periodismo sirve justo para que la gente tenga la información a su disposición que probablemente nosotros hagamos ese trabajo de hacer 500 o 200 solicitudes y que esa respuesta llegue directamente a los ciudadanos ya de una manera contextualizada digerida etcétera y justo también comisionado hablábamos en un principio que el acceso a la información sirve para ejercer otros derechos la salud la educación en qué otros temas o en qué otros ejemplos digamos podríamos ver justo este ejercicio de otros derechos pues bueno tú y ya por ejemplo a mí uno que me gusta mucho y que ha sido por muchos casos que me han tocado bueno a todos los comisionados aunque no es de acceso directamente es de datos personales pero que se ha hecho a través de la plataforma porque antes ir a pedir tu hoja de servicio al seguro social o tus horas cotizadas para ponerlo claro pues este era un trauma o sea burocrático hoy y fue al principio el seguro social jaloneó diciendo que no se podía claro que sí pues el derecho es acceder a mis datos personales y que las horas cotizadas es un dato personal evidentemente y ahora ellos han podido acceder y con eso han tenido y se ha agilizado el derecho a sus pensiones por ejemplo y también viudas han hecho esto y han tenido derecho a pensiones yo acabo de estar en Zacatecas en un informe y pusieron testimonios ahí a las personas que me tocó saludarlas de cómo una persona pues pudo conseguir la pensión de lamentablemente la pensión de su esposo gracias a la plataforma me decía santísima plataforma decía no lo hizo ella directamente le ayudaron en el instituto pero ella conoció vio cómo hicieron la solicitud y cómo recibió su información claro eso es importante eso es realmente tener un impacto en la vida de los ciudadanos pero bueno ahora le invito a conocer la actualización noticiosa con el trabajo que el INAI ha tenido recientemente vamos a verlo resumen informativo el INAI trabaja para que cada vez más personas conozcan y ejerzan sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales el INAI presentó en Durango y Baja California los nuevos buscadores temáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia denominados padrón de beneficiarios servidores públicos sancionados presupuesto anual asignado ejercicio del presupuesto y resoluciones se informó que acumulan ya más de 57 mil consultas por parte de la ciudadanía también en Durango tuvo lugar la presentación del libro periodismo de investigación en el ámbito local editado por el INAI con trabajos de seis periodistas cuyas investigaciones están sustentadas con información obtenida a través de solicitudes y recursos de revisión el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia reconocieron a las y los ganadores del segundo concurso nacional de periodismo el valor social del derecho de acceso a la información y la labor periodística para la creación de un estado abierto transparente y democrático en sesión en sesión pública el pleno del INAI resolvió entre otros asuntos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dé a conocer el número de personas beneficiarias del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que fueron capacitadas por organizaciones de la sociedad civil entre 2019 y 2021 desglosando la información por año y entidad federativa el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia celebró su primera sesión ordinaria de 2022 en la que sus integrantes aprobaron los proyectos a emprender durante los próximos meses para fortalecer el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales así como la transparencia la rendición de cuentas y el gobierno abierto en el país participaron comisionadas y comisionados del INAI y de los organismos garantes de las entidades federativas y representantes del Archivo General de la Nación la Auditoría Superior de la Federación el Instituto Nacional de Estadística y Geografía integrantes del SNT en Veracruz el INAI y el órgano garante local iniciaron los trabajos de la Ruta de la Privacidad que tiene como objetivo concientizar a la sociedad sobre la importancia de la protección de los datos personales en el país y bueno esta charla ha estado muy interesante comisionado pero ya nos vamos perfilando hacia la recta final y para eso quisiera preguntarle en redes sociales hemos tenido muchas quejas de muchos periodistas sobre todo pero también de ciudadanos sobre las fallas en la plataforma del Nacional de Transparencia ¿esto por qué ha ocurrido? Mira bueno como cualquier hoy plataforma o cualquier página o cualquier aplicativo en internet pues a veces puede tener algún problema alguna intermitencia en el caso de la plataforma se han debido a tres cuestiones principales una que por eso la superamos ya que era nuestra interconexión con los infomets y esto nos generaba intermitencia por a veces algunos problemas que no dependían de la plataforma sino del infomets la segunda la segunda digamos que hemos tenido antes y que seguimos teniendo y que tienen todos hasta digamos Facebook y todo este tipo de cuestiones lo tuvo PEMES lo tuvo las secretarias de redes exteriores son digamos el ataque de hackers que se pueden dividir en dos aquellos que utilizan tu servidor para procesar información de su interés como puede ser la de obtener criptomonedas o la otra que es la de denegación del servicio y entonces utilizan en este caso nos hacen solicitudes de información cinco mil por segundo por minuto y entonces esto pues nos tira a los servidores y entonces tenemos que tomar medidas hemos tomado una serie de medidas que nos ha permitido estabilizar mucho más pero yo no podría poner la mano al fuego que en algún momento pueda la plataforma tener algún problema que solucionaremos tenemos todas las medidas de seguridad que hoy digamos están en el mercado las digamos de vanguardia pero bueno esto sucede en ese sentido estamos evitando pero si uno hace un balance yo diría bueno el otro día hacíamos las cuentas del tiempo que ha funcionado la plataforma al tiempo que ha tenido problemas o estado caída como se le llama en el largo técnico digamos no pasa ni ser el 0.0.5% del tiempo y la otra son los resultados si la plataforma digamos no funcionara de forma regular no nos hubiera permitido que hoy la plataforma ha recibido más de 5 millones de solicitudes que antes de la plataforma se recibían a nivel nacional 300 mil solicitudes hoy se recibían 1 millón 100 mil solicitudes anuales no hubiera permitido que a nivel federal antes se recibían 130 mil solicitudes hoy se reciben 260 mil solicitudes en la plataforma digamos también hemos publicado 6 mil millones de registros yo sé que es un número digamos difícil a veces hasta describir que tiene la información de todo el país y el número de consultas por ejemplo a los buscadores que llevan un año temáticos y el buscador nacional tenemos más de 7 millones de consultas anuales esto quiere decir la gente consulta información 7 veces más de lo que hace solicitudes en un año porque la información la encuentra de inmediato y entonces no tiene que esperar tiempo entonces creo que los resultados son digamos positivos la plataforma va a seguir mejorándose como todo desarrollo tecnológico nuevas versiones nuevas aplicaciones hemos sacado nuevos buscadores seguiremos trabajando y obviamente la parte de seguridad es una preocupación importante porque sabemos que tenemos que tener el servicio los 365 días y las 24 horas del día porque está hecha para eso está para que los mexicanos en cualquier momento que quieran disponer de ella esté a su servicio a veces tendremos un pequeño problema ellos pero ténganos paciencia yo digo la plataforma es tan importante que se cae porque a veces se cae 2 minutos o 3 minutos por una actualización que le hacemos bueno a los 30 segundos ya está el primer twitter yo dije bueno pues que tantas 24 horas monitoreando o hemos hecho gente muy dependiente de la plataforma lo cual nos genera estamos cumpliendo nuestra misión pero tomaremos las medidas para que siga funcionando de forma regular como lo ha hecho pero siempre todo es mejorable claro y ya un poco a manera de conclusión comisionado si pudiera hablarnos acerca del trabajo del INAI que ha hecho y sobre todo porque es importante porque también últimamente hemos escuchado pues esta intención de desaparecer o de señalar que el instituto es caro que no sirve a los ciudadanos cuando en realidad es todo lo contrario sirve directamente a los ciudadanos si yo creo que el INAI cumple un papel muy importante digamos está dentro de la propia constitución a veces hay algunas apreciaciones yo escuché claramente lo tengo grabado que el presidente de la república dijo no voy a desaparecer al INAI si tenía como no solo al INAI a muchas instituciones pensando que hay un gasto ostentoso nosotros nos han revisado ya el presupuesto dos congresos donde hay mayoría del presidente de la república y se han dado cuenta del partido del presidente de la república que el gasto no hay un gasto tan moneroso hubo una pequeña reducción y de ahí nos hemos mantenido pero no una gran reducción y creo que los resultados que hemos dado en ese sentido pues demuestran y la ciudadanía pues también es aliada de este instituto yo entiendo que pueda haber apreciaciones distintas de otros tiempos que a lo mejor cosas que ahí sucedieron pues no digamos tienen que ver con el funcionamiento del INAI el INAI no puede combatir la corrupción directamente genera los insumos necesarios para inhibirla y exhibirla pero si uno la exhibe pues debe haber después digamos el procedimiento que sigue el juicio y la sanción y eso no nos toca pero a veces creo que había esa confusión yo siento y creo que el INAI está tranquilo porque está desarrollando un buen trabajo cada vez tenemos mucho más usuarios directos e indirectos y beneficiarios de estos derechos y yo creo que como todo el tiempo eso pesará el lugar que tiene cada institución y también digamos pues las percepciones que hay sobre ellas perfecto comisionado pues muchísimas gracias si tuviera algún otro elemento pues yo simplemente a la gente acercarse al INAI una forma de acercarse es a través de la plataforma otros que no tengan internet tenemos el TELINAI que es el 800 835 43 24 donde con llamadas telefónicas pueden hacer hasta solicitudes o que nosotros los orientemos en tanto en derecho a acceso a la información como en la protección de datos personales el INAI como decimos es de todas y de todos los mexicanos exactamente sirve completamente a los ciudadanos muchísimas gracias por estar con nosotros comisionado un gusto no también saludos al auditorio muchas gracias bueno pues gracias por su compañía y los invitamos a seguir la próxima semana una transmisión más en donde abordaremos otro tema que seguramente también será de su interés yo soy Nayeli Roldán y esto fue Derecho a Saber Derecho a Saber